¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo? ¡Ey! ¡Están muy bien! Ya, nosotros estamos súper contentos, súper contentos. En este momento el Marce anda comprando y todo lo demás. Estoy solita aquí, así que me aproveché de maquillar. Me falta la ceja. A la vuelta vuelvo con la ceja hecha. Estoy mucho mejor de la salud. El Mati está mucho mejor. El Marce también. La Naila y la Almenta ya están sanita, así que estamos bien, bien, bien. Eso, porque fue un refriado. Ustedes saben que en una casa se refría uno, se refrian todos. Y ayer, bueno, antes ayer fue esto. Avanzamos muchísimo con lo que hace mi mamá. Dejamos la pieza bastante lista. Todo comenzó cuando pedí los guardapolvos para poner arribita y el pegamento para pegarlos y un sellante. Ya compré cinco pegamentos, compré un sellante y me lo gasté casi todo porque le puse harto pegamento para que no se saliera y todo lo demás. Así que ahora vamos para allá, para cuando hicimos esa parte. Yo por el momento voy a ir a buscar los pegamentos. Ayer nos trajeron los pegamentos. ¿A dónde dejaste los cositos que nos trajeron ayer? ¿Los cositos? Ah, ¿cómo veis? ¿Sí? Ah, ya, los dejo allá abajo. Los plumas, ¿viste? Vení a buscar la pistola y ahí la puntita. Ya, para instalar esta cuestión, dijo el caballero del tutorial que había que cortarlo así, pero a la vez así. ¿Vachai? No así, sino que como inclinadito. Entonces se mide. Dijo, la parte de atrás se mide así. Ahí, con unas cuadras. ¿Y dónde? No estoy en... Ahí, ¿así? No, pues... Ahí, déjenme ver el tutorial de nuevo. ¿Cuadra es la rara? Mira. Un papel cuadrado, si tú lo hablás a la mitad, te queda así. Y ahí queda el ángulo, pues. No queda ese ángulo tan inclinado para allá. No sé. En fin, voy a usar esto. Ya. Entonces el caballero dijo que... Era... Lo apoyamos en la espalda de la moldura. Así. Pero que así. ¿Y cómo sé cuánto para allá? Ahí. Ahí. Para hacer un ángulo. Claro, tiene que ir de la punta hasta ahí. Ya eso. Y dijo que en la otra parte... Es que la de él es cuadrapo. No es igual a esta. Entonces sería como acá y acá. ¿O no? No hay que ver. Bueno, voy a cortarle ahí. Ahí dijo que había que hacerle una... Una línea así. Ti, 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 ti. Y que había... Aquí había que hacer un... Un cortecito. Qué difícil porque es curvo por mano. Si esto me queda bien socio, yo me dedico a esto, ¿eh? Ahí sí, pues. Yo ahí. Y a la vez. Ahí. Entonces se entra por ahí y se hace. Shurrum. Ya. Intentémoslo. Ya. El caballo dijo que había que marcar así. Y después marcar aquí. Y eso ya lo marqué, ¿ven? Ahí se ve. Ya. Entonces, luego me tengo que ir así. 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 Espera. Esperame un segundo más. Sí. Esto sería así. Así. Ahí. Ya, déjenme intentarlo. Ahí. Oye, espero que esté bien. Ya. Espero que esté bien. Uy, no me quedó muy proliza, pero bueno. Ahí quedó. No muy proliza, pero bueno, después lo arreglamos. Y ahora que me voy a cortar la otra, porque la idea es ponerlas así. Así. ¿Ve? Así, ¿ves? Entonces hay que quedar puntita con puntita. Ya, entonces acá tengo que cortar el ángulo, pero para el otro lado. O sea, para acá. Ya, voy a hacerlo en cámara rápida. Literalmente la práctica es el maestro. Cacha este corte como quedó. Y este como quedó. Todo mordido y está perfecto. La práctica. Ya, ahora probemos esto, por favor. Algo así. ¿O no? Miren. Ahí debería quedar el ángulo bien, ¿poh? Y después a lo que quede entre medio, los hoyitos, se les pone sellante. Que también compré. Vámonos para allá. Llevo todas mis cositas. Entonces a esto les voy a poner pegamento a todo lo largo. Déjame desocupar la anterior. ¡Va, lo que pasa! Parece. Está todo, todo. Ya, a ver. Ya poche. Tenemos lista la cuestión. En las dos partes que más topo. O sea, arriba y abajo. En realidad te quedaremos así. No, 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 no. ¿Me puedes traer una agua con jabón? Ya. Bien. Nos queda muy bien porque como está el otro por debajo, lo vamos a poner así. Tengo sellante para hacer esto, pero me da paz a cambiar la pistola. Es lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues, si puse esa así y le corté así porque dicen que así se une mejor y corté esta otra también en diagonal para que quede bien así y la voy a poner ya. Y la corté justo porque te vea ya también en diagonal. Ya. La tuve que firmar con tornillo, de ahí lo tapo con sellante. No queda tan lindo porque allá en la pieza hicimos lo mismo y no quedó tan bien, pero, en fin. Así vamos más o menos. Se ve bien bonito, se quedó con una mancha, lo pinté de nuevo y vuelve a salir la mancha. Debe ser como de algo de aceite, entonces se sale a través del otro. Ah, y me falta ese hoyo. Ese hoyo lo termino y estamos listos. Así quedaron los guardapolvos. Ah, está el hervidor. Nos falta sacar esto. Al lado del hervidor, desee la cosita por raspar. ¿No lo has escuchado? Como estoy meditifónica no puedo gritar fuerte. Y estamos buscando una lámpara que el mar se... O sea que va ahí y el mar se la dejó en alguna parte. Y no sabemos dónde. Entonces, ponemos la lámpara. Y eso. Después, ya más adelante, en una semana más, vamos a poner la luz acá. La luz bonita. Y... ¿Qué otro detalle nos queda acá? Ah, y me gustaría... Ahí adentro hay un velador. O sea, me gustaría sacar ese velador y ponérselo allá. Porque allá tiene enchufo y tiene todo. Va a poner su teléfono, va a estar más cómoda. Porque está como un alargador. Entonces, pensaba ponerle un velador allá y uno acá. Ah, pero eso ya la próxima semana. La lámpara. Echa en todo el suelo, en todas las manchitas. Y espera ahí un poquitito. Y después se raspa con el... Con el este. Ese es un... Un hash. ¿Cómo? Un hack. Un hash. Un hashtag. Ya, nos falta terminar ahí. Y el mar se termina ahí. Ustedes echan así agua caliente. Déjenme un rato. Mira, préstame la cosa verde. Uno de estos, o de los de metal. Este es menos abrasivo, pues. Este es bueno cuidar. No, estoy tanto, pues. Mira. Mira cómo sale. ¿Ven? Y si lo hubiera puesto sin nada. Caché cómo batallé ahí. Mira. Mira esa mancha que no sale. Pero acá, lo mojado con agua caliente. Mira. Es un secreto de... Ya. De naturaleza. Mira cómo sale, Marcia. Mira. 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 Mira, por amor. Qué pesado. Sí. Mira. Oh, qué buena. Lo cagó. Magia, magia. Sí, ya. Después de mucho buscar por internet, años de años, lo descubrí. Y, ah, lo otro que nos falta es la alfombra. Le vamos a poner una alfombrita aquí, yo creo. Vamos a ver si recaudo. Yo creo que sí me alcanza. Con lo recaudado. Voy a comprar una alfombrita, ponerla aquí. Aquí y para allá. O yo con el sueldo, quizás. Pero no este mes del otro. Eso. Ahí me quedó un espacio arriba. La idea es reparar eso. Ya. Pero tengo... ¡Ah! El problema es que mi mamá viene en camino. ¡El camino! Pero es una cosa... Es un problema bueno. Así que estoy contenta, contentísima que venga en camino. O sea, no en camino. Me dijo que está esperando que le pasen los papeles. Y está lista. Entonces, 40 o 50 minutos llega. Pues sí que estamos con el tiempo contado. ¿Cachai? ¡Suscríbete! 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 Ah, no, estaba ahí en esta pisa donde estuvo el humediente. ¿Ves que trae la estrufa para acá? Ché. Muy bien, no está llorando. Sí. Falta la lámpara. No sé dónde está. ¿Basura no tenemos? ¿Una bolsa de basura? ¿Esa? ¿Una bolsa de basura? No, con la sábana. No. La bolsa de... No. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se viera la pared, no sé Y esa parte dijimos, vamos a poner el vestido por atrás Y la cortina por delante Porque teníamos un solo palo No había otro palo largo y ya no había tiempo Porque mi mamá venía en camino Todo esto con mi mamá a punto de llegar Entonces era todo mucho bajo presión Ahora vamos a la parte de las cortinas Ay, no sé, se me escucha todo por el lado por esto Sí, puede ser, sí Sí, ya, y esta no alcanza ¿Qué? ¿Esto sería el visita? ¡Oh, Dios, misterio, orgulloso! Sí, seca Ya, uno blanco, dos verdes Blanco, dos verdes Y aquí está Y ahora pongamos esa por fuera Y esta por fuera Ahí Abrela así Nomás que podés Ah, chuche ¿Qué, qué, qué? Blanco Ay, te quedó Ay, te quedó Espere, espere, espere No, eso me voy a matar Y que al final quedó Uno blanco Ay, te quedó Me voy a matar No, eso me voy a matar Decoramos ¿Cómo asustan las mujeres? ¿Cómo asustan las mujeres? No, eso me voy a matar Me voy a matar ¿Van bien? Sí, ahora estamos casi terminando No mames Necesito una cinta Primera vez que tú también ves Esa es la primera vez Y después Después de que todo esto estuvo listo Ya justo llegó mi mamá Pero les juro como 10 minutos después de que terminamos Ojo que todavía nos falta Alfombrar la pieza Que es lo que quiero hacer Alfombrar la pieza me falta Cambiarle la lámpara Esas son las dos cosas que faltan en la pieza creo Y después Conseguir dos veladores iguales Ojalá Y ponerle uno a cada lado de su cama Que quedaría ideal Para que la cortina no cuidara tan apretada Pero vamos a ver el final Cuando ya terminamos de arreglar todo Y el resultado final Y la reacción de mi mamá ¡Listo, listo! Ya Entonces aquí les dejo el antes Pum 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 Después. Marcia, choco a los cinco. Choco a los cinco. Gracias por todo, mi guacho. Ayer se esforzó todo el día él. ¿Cuándo han jugado con el Elmany? ¿En quién viene? ¡Viva, salve y salva! ¡Por fin! ¿Del Mati? El Mati está reclamando. Parece que tiene tuto, entonces quiere que lo pasen. Ya ven a ver tu pieza y el baño. Te doy un spoiler. Un poquito, un poquito, un detallito. No te hagáis mucha expectación. Tú ibas por un ratito y ahora dices que seis días después. ¿Sey días? ¿Cómo está mi estilo? Guapísima, po. Espectacular. La ropa que te mandó tu hija. ¿Y con el que te fuiste? ¿Para dónde? Ya, para acá. Abre la puerta del baño. El baño. ¡Ay, qué lindo! Mi plantita. Y este espejo. Te cambiamos el espejo. ¡Oh, Dios! Con puerta de confort. Esa puerta te salía de tu hija. Y le cambiamos la tapa, el baño. ¡Eh! Ahora sí. De todo mi gusto. ¿Cierto? ¿Por qué eligió eso? ¿Cierto? De la Torre Eiffel. ¡Qué linda! De la Torre Eiffel. Sí, porque yo dije que tiene como ciudad, ciudad, la Torre Eiffel. ¡Eso es precioso! ¿Cierto? Ese es bonito. ¿Por qué fue? ¿Y el espejito te gusta? ¡Precioso! Tiene para que ponga ahí tu cepillo de dientes, tus cositas ahí, po. ¿Lo compraste? Sí, pues, sí. Las poches hicieron para que compráramos eso, esto. Acá compramos eso, esto. ¿Y acá qué más compramos? Ah, no. Eso, eso y esto lo hice. Gracias, po. Voy a abrir mi canal. En cualquier momento. Mira, mira, mira. Acá no, ya está. Ya. Abre uno más. ¡Oh! ¡La hueá! ¡Oh! ¡Uy, se ve chulo! Sácate nomás. El mar se pintó. El mar se pintó. El cielo también. ¡La media te... ¡Ah! Con cielo incluido. Yo creo que ya el cielo. Le pusimos también guardapolvos nuevos. ¡Ah! Fresquitos. ¡Mi cama! Y te arreglamos aquí porque estaba todo descuadrajinado. Lo podís cerrar así o podís cerrar las cortinas así. ¿Cachai? ¡Uy! Y tenías, bueno, todas las cosas que estaban ahí, que son tus manualidades, tus cosas, está todo en esta pieza. Ya en canastito. Así que ahí tú vais buscando. Pero ya ahí están como tus cosas más esenciales. Oye, tenés que chorar eso. No sé qué voy a hacer. Si lo saco, no pinto nada. O quizás le poní... Yo pensaba... Tenía ganas de hacerlo, pintar cada una de las florecitas. Sí. Rosaditas, por ejemplo. Todas del mismo color. Que combine con eso. Y el papel arriba estaba brígido, arriba. Sacamos mamá un montón de pelusas así, brígidas. Con lo de las poches compramos los guardapolvos. Ya. Si te fijáis lo que le da como la terminación. Y compramos el pegamento. Compramos mucho guardapolvos y mucho pegamento para tener, además, si queremos ponerlo en otro lado. Eso compramos acá. Lo otro lo había comprado el Pablo, por la pintura. Sí. De la pintura blanca. Así que eso. Bueno, el rodillo y todo lo que necesitamos para pintar también, compramos. Eso te pinté esa mesa. Como ven, le encantó. Así que yo quedé súper contenta. Ahora voy para allá. Y me dice que ahí me siento en un palacio. Me dijo. Me siento en un palacio. Está fabuloso. Puse las cortinas al revés. Puse dos al revés. Nunca caché cuál era el derecho al revés. Después vi, claro, puesta, se nota. Así que después se la tengo que dar vuelta. Eso. Mi mamá está mucho mejor de salud. Ahora lo que tengo que hacer es... Me queda un poquito de plata de la rifa. Estos han sido los gastos. A todo esto les voy a contar. Estos han sido los gastos que hemos tenido de la rifa. Todo esto he comprado. Y esto me queda. Y necesito comprarle un glucerna. Que mi mamá me había dicho en chur. Pero no era en chur. Era glucerna. Tenían razón mis poches en el vivo de anoche. Necesito comprarle glucerna. O de esos similares. Y pregabalina, que es lo que me falta para que esté bien, bien, bien. Porque mi mamá vive sin pregabalina normalmente porque es cara. Pero si no se le hinchan los piecitos, les duelen. Entonces para que tenga mejor calidad de vida. Le voy a comprar la pregabalina. Eso voy a hacer con la plata que me queda. Y la rifa sigue funcionando. Todavía... Esperen. Déjenme. Me duele la mano ya tanto. La rifa sigue funcionando. Tenemos todavía disponible para enchular la casa de mi mamá. Y tenemos la rifa de la torta. Que es para Santiago. Entonces mis poches de Santiago. Si quieren que les llegue una tortita. Quizás se ganan el premio y les llegue una tortita. Son solo 500 pesos. 500 pesos que a nosotros nos re ayudan para que hagamos la rifa. O sea, para que hagamos la reforma. Lo que sí ya tengo el piso. Que era lo más importante y lo más caro. Tengo... El Marce recién fue a comprar Becron. Frawe. Tengo las cerámicas. Así que nos vamos ahora a hacer... Empezar el proyecto cocina. Así que esto no para, señoras y señores. El proyecto cocina va a ser más lento. No va a ser como un video. Muestra el tiro como queda. Porque es mucho más largo el proceso que hay que hacer. Pero sí o sí. Vamos a ir todos los días tirando, tirando, tirando. Tirando videos de cómo va quedando. Hasta después al final hacer un terminado. Eso. Tenemos entonces la rifa de la torta. Que es para las personas de Santiago. Porque obviamente la torta, la poche es de Santiago. Entonces se envía a Santiago. Tenemos todavía la rifa de los accesorios que son imitación Pandora. Que son de muy buena calidad. Son bañados en plata. Y no son cosas baratas. Por ejemplo, la pulsera cuesta 30 lucas. ¿Cachai? Son cosas de verdad que... Súper buena calidad. Y la otra rifa es de las uñas. Que esa rifa de las uñas. En Maipú está la Jose. Que las hace y son las uñas más lindas. O sea, las más lindas del mundo. Mírenme a mí, por favor, como cuando usaba esas uñas. Fabulosa. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Así que, si son de Santiago, también les recomiendo full la rifa de las uñas. Porque de verdad que está espectacular. La rifa de la torta también. Y si son de región, pueden comprar la rifa de Pandora. Y también tenemos una rifa nueva. Pero eso es en Empresa Key. En Arro Empresa Key. Eso ya es para la empresa. Con la Karina, todo. Porque estamos haciendo el asunto de las calzas. Porque, aparte de todo esto, yo estoy viendo por mi lado el asunto de las calzas. Todo lo demás. Y compramos una merche que quedó con algunas imperfecciones. Entonces la vamos a rifar. Todavía no va a entrar a la página. Sino que la vamos a rifar para poder recuperar la plata y poder comprar más cosas. ¿Cachai? Y le sumamos algunos números porque todos los envíos los pagamos nosotras. Ojo que todos los envíos de todas las rifas que yo hago, las pago yo. O con la Karina las pagamos las dos. Así que tú simplemente compras tu número. Y en caso que ganes, recibes tu premio. No te preocupas de nada más. No tienes que pagar nada más. ¿Ya? Eso. Entonces, los premios de la rifa de la merch son estos. Tazones preciosos. Y estos delantales que tienen una que otra manchita como de tinta. Detallitos. Detallitos muy mínimos. De repente uno que sale como clonado abajo. Unos pequeños detalles que no interfieren en nada. Y que por eso los estamos rifando y no vendiéndolos al precio real. Que le íbamos a poner a cada una de esas cosas. Eso. Que la Karina estamos viendo hacer delantares de cocina. Muy lindos que ya los tenemos en la cabeza. La Karina escotizando cosas. Estamos las dos moviéndonos por nuestros lados. También van a salir las calzas prontamente. Las que me haga mi prima. Y vamos a ver cómo queda. Y vamos a ver si funciona el trabajar con ella. Y todo bien. Pues así que se va moviendo la cosa de la empresa por un lado. Y por el otro lado tengo las rifas solidarias que son la torta, las uñas y la pandora. Que eso es netamente para ayudar a mi mamá con lo que necesite. Como ven, gasté 30 lucas en... O 28 lucas en farmacia. Esa vez que fui a comprarle cositas. Y claro, y eso lo quería yo devolver para que sea para la casa, ¿cachai? Así que voy a tratar de a fin de mes sacar de eso que había puesto en el costo de farmacia. Sacarlo y ponerlo para el costo de cositas que necesite la casa. Porque quiero comprar piso, necesito comprar, no piso, alfombra. Alfombra para poner desde la cocina hasta la pieza de mi mamá. Pero sin todo el living. Sino que la mitad del living. Menos de la mitad del living. El pasillo y la pieza de mi mamá todo alrededor de su cama. Que quede todo con alfombrita porque ya ese parqué está destruido. Y ya hacer pulir y todo eso es una pega mucho mayor. Que ya habría que buscar los parqués iguales. Ya es como... Yo no lo puedo hacer que el 7 de que ya contratara a alguien. Porque eso, quiero pagarle a la persona que sería poner 3 lámparas grandes. Y me cobra 15 lucas por lámpara. Si es que no la subió todavía el precio. Me cobra 15 lucas por lámpara. Y cada lámpara cuesta como 10 lucas más. Entonces me faltan esas 3 lámparas que serían como 30. Ya, pongámosle 40 lucas en 3 lámparas que cuesten 13. Me faltan las 15 lucas para el caballero que serían 30 más 45. Serían 75 lucas. El piso no sé cuánto sale. Ahí sí que ni siquiera tengo noción. Ni siquiera tengo noción. Eso. Y me faltan los guardapolvos que serían para el baño. En el baño también quiero poner una repisa. Pero eso quizás lo puedo hacer con lo que tengo en casa o improvisar algo. Quiero ponerle una repisita o... Me encantaría, me encantaría comprarle un mueble de baño. Para que tenga abajo para guardar su confortcito. Sus cositas. Ven que lo tenía colgado en una bolsita. Entonces eso me gustaría cambiárselo. Y eso es todo lo que les quería contar. Creo que quedamos al día. Les agradezco mucho a las personas que han comprado la rifa. Sobre todo los que están comprando estos últimos números. Que de verdad que la mayoría son para ayudar. Que me dicen de cualquier rifa o cualquier número. ¿Cachai? Y es bacán. Eso. Todos los números son al azar ahora ya. Y eso. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Y recuerden que... Las unidades contagiosas. Suscríbanse. Denle like. Compartan el video si es que pueden. Y recuerden que tenemos Patreon. Que hacemos todos los viernes un live. Donde nos tomamos una cosita. Y les contamos alguna intimidad con el mar. Se habla de la mordinaría. Se nos reímos. Y de repente subo videos así informativos. De algo chistoso, divertido. Siempre de manera divertida, chistosa e informativa. Porque la idea por allá es que aprendamos sobre sexualidad. Que podamos hablar con normalidad de la sexualidad. Y que también nos informemos. ¿Cachai? Eso. Y yo les cuento mis técnicas a la hora de amar. Todo eso está en video. Hay más de 50 videos allá que puedes ir a revisar. Y entretenerte un buen rato. Y aprender. Y interiorizarte en lo que es la sexualidad de los chilenos. Medios. Como nosotros. Como ustedes que nos escriben correos. Etcétera. La persona normal. ¿Cachai? Que vive la vida. Entonces cosas que uno no sabe. Allá se sabe mucho de eso. Ya. Te amo mucho. Y también tenemos una propinita. Si usted quiere ahí dejar simplemente una propinita. Para aportar a la creadora de contenido. Y a la creación del canal. También ahí está el botón de pago en los comentarios. Los primeros comentarios te dejo todos. También tenemos el canal de la Anais. Que tiene canal. Y está haciendo videos muy buenos. Súper así. Relax. Ella lo que cocina te lo comparte. Si cocina algo. Si de repente ordena su pieza. Tiene como videitos así como súper relax. También está el canal del Marce. Que allá hacemos los jaúl. De todo lo que compramos en este canal. Los jaúl los hacemos allá. Y también está el canal de mi mamá. Que lo pudo reactivar. Así que en cualquier momento sube video. Mi mamita. Tiene su canalcito. Y le falta re poquito. Va a llegar a las 4.000 horas. Así que bien. Va a poder monetizar ese canal. Y que más está allá. Mi Instagram. De mi este. Mi TikTok. Y de Empresa Key. Que es donde vemos lo de algunas rifas en especial. Y donde se venden también los productos y todo. Antes que salga mi página. Porque todavía mi página no está lista. Eso. Pero está dentro de esta semana. Yo creo que mi página. Y me dijo mi hermano que el lunes. Lo más probable es que se tirara con la página. Solamente hay que subirla. Ponerle. O sea y solamente hay que activar que el envío en Santiago. Sea un fijo de tanta plata. Y el envío a región sea por pagar. Porque ahí ya no tengo como calcular. Por cada producto. El valor de cada envío. A cada región del país. A cada ciudad. A cada domicilio específico. Está muy difícil de calcular. Así que. Para no atrasar más el asunto de la página. Mi hermano lo va a poner así. ¿Cachai? Ya eso. Te amo mucho. Bye. Un, dos, tres. Sí. Dun, 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 dun. Papá. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Papá. Dun, dun, dun. ¿Diegaste? Dun, 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 dun. Ay. Lo oí. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Papá. Dun, dun, dun. Pao. Para, 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 para. Te amo. Bye. También están disponibles mi pintura. Esa, esa está disponible. Esa. También. Esas tres están disponibles. Vale $9,500. Ya. Te amo. Bye.